El mundo tuvo que adaptarse. Y en Subway no fue diferente. Construimos un nuevo camino más seguro para todos. Pensando en ti, nuestros colaboradores y clientes, reforzamos y sumamos nuevas medidas de higiene en los restaurantes. Para continuar creando frente a ti, tu sándwich con deliciosos mix de vegetales. Para que puedas pedir aquí o desde tu casa. Subway. Vamos a crear nuevas posibilidades juntos. Subway.